Este jueves, esta es la información en Horacero.mx Veracruz acumula más de 77.000 casos de coronavirus. La entidad tiene más de 4.200 casos activos de la enfermedad. Organizaciones campesinas de Veracruz exigen que se audite al exsecretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno Estatal, Eduardo Cadena Cerón. En Coatepec comenzará a ser obligatorio contar con la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a escuelas. Se impedirá el ingreso a quienes no muestren su certificado de vacunación. La Comisión Nacional del Agua pronostica para Veracruz tormentas puntuales intensas en las cuencas del centro y sur de la entidad, tormentas puntuales fuertes en las regiones montañosas y lluvias con intervalos de chubascos en el resto del estado. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua bolda La Comisión Nacional do Agua Gracias por ver el video.